hola muy buenas a todos chicos hoy estamos en gta 5 y vamos a tunear el burcal nebula turbo que es el volvo y por lo que se ve tiene bastante buena pinta se le pueden hacer bastantes cosillas brindaje cien por cien freno de carrera para choques mal está de rally tiene cosas de rally regatina el intercooler vamos a ponerle el intercooler está así para eso que trasero con lo principal motor nivel 4 escape doble tuneado y latas de alubias épicas pues vamos a ponérsela guardabarro con pegatinas calandra la calandra vamos a ponerla simple capo carbono pegatina oxidado turbo expuesto yo no sé que la daba rosa compone tantos turbos en los coches a ver me mola pero que no sé por qué lo han dado ahora con los turbos doble turbo coche de derrape sin capo con los dos turbos y sin palabras pues sí la verdad que sin palabras la verdad que sí porque vaya telita la que tiene montada aquí con este pedazo de motor no vamos a ponerse lo esté sin palabras es que flipante luce luce la de serie que coche antiguo y vamos a dejarla eso cubierta vuelve los 70 vuestra está guapa turbo corredor nórdico camuflaje o métrico muerte en carretera vaya esto parece de arrey sabes el coche esta pintura es como si fuese del san andrea porque otra cosa no tiene tiburón oxidado que está yo creo que la que le voy a poner porque lo mete drift y todo eso lo voy a dejar así rollo a ver qué tal puede salir hawaii este ampum y montones de carabatos vaya pues sí yo creo que le voy a dejar esta del tiburón rejilla ah vale rejilla pues negra faldillas esto no lo dejamos en mate negra y el coche será mate también mate negro no si no tener secundario lo mismo mate negro habla antiguo si techo vale esto no no se lo vamos a poner aledón alerón para drift no este coche no le pega ningún alerón suspensión no baja ya es la primera y todo lo que baja calle pero esto que es mira 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 y se le mete más camber y toda la rueda mira 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 esto pum pum que locura no pues camber a tope transmisión turbo vale la rueda le ponemos unos de bólido vamos a mirar de bólido unas de bólido a ver porque hay de bólido que están bastante chulas si las ponemos en negra vamos a probar con esta la pintamos en negra vale y vamos a probar vale yo creo que esto la voy a poner duques se llama está guapo está guapa la verdad que el coche este me ha impresionado bastante con las cosas que se le pueden hacer vaya tela con el cochecito ventanillas no vale pues ya estaría es que es puto flipante los turbos y la caída que tienen los neumáticos mira 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 suena bastante bien a ver las puertas el interior el interior el interior es del fútbol si si no el interior es del fútbol vaya que si el maletero nada y a ver el motor que lleva mira mira lo bien que está hecho vamos a encender el momento mira 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 los rodamientos mira los rodamientos como se mueven mira mira ahí se puede ver perfectamente como se mueven los rodamientos y el motor mira el motor mira como vibra es que si podéis si os ponéis a pensar que estas cosas las tenga un GTA y no las tenga otro juego ¿sabes? un Forza un E4 Speed este queda loquísimo ¿eh? solo pensar que si Rockstar hiciese un Midnight Club como estaban en aquellos tiempos sería una auténtica locura ¿eh? porque pensar solo que esto es en GTA y si hacen un juego solo enfocado a coches yo creo que se come a todas las demás empresas ¿eh? pero del tirón porque es que es una locura así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dar like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias!